Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo del ciclo que denominamos Biblioteca, Investigación y Memoria. En este vídeo les mostraré algunos documentos de la colección Langlade, así que primero les voy a contar un poco sobre la colección. Comenzó a ser ingresada en la base de datos Biur en el año 2017, luego de definir algunas cuestiones del tratamiento documental que se le aplicaría debido a su valioso contenido. Los materiales que la integran son desde libros y revistas que acompañaron la vida académica del profesor Alberto Langlade hasta obras de su propia autoría, informes sobre viajes realizados y materiales de clase que él mismo confeccionaba. Hasta el momento se han ingresado aproximadamente unos 600 documentos que han exigido un tratamiento documental especial que refleje en el registro bibliográfico que se visualiza en Biur, información adicional especial de interés para los investigadores. Seleccionamos algunos materiales interesantes para mostrarles y contarles algunas particularidades que presentan, así que los invitamos a verlos. Entre los documentos más interesantes que tenemos se encuentran dos tesis de la autoría del profesor Alberto Langlade. Una es esta que tenemos por acá, que es su trabajo presentado para optar al título de profesor extraordinario por la Universidad de Chile, que es del año 1960 y se titula Investigación sobre los orígenes, integración y actualidad de la gimnasia moderna. Es un documento que fue mecanografiado. Tenemos a continuación una dedicatoria que realizó a su esposa Nelly Rey, también en el año 1960, y esta dedicatoria la solemos recuperar en el campo de notas, en el registro bibliográfico. Al igual que la tabla de contenido, que la escaneamos y la incluimos también en el registro bibliográfico para que contribuya adicionalmente. Y a continuación tenemos la otra tesis que realizó en la Universidad de Chile también y fue validada por el curso de profesores de Educación Física de la Comisión Nacional de Uruguay, como su tesis de egreso. No tenía identificación originalmente, así que debimos elegir un título, que fue Memoria Final, por eso está entre corchetes, porque no era el título que tenía. El material que les voy a mostrar a continuación fue realizado por Nelly Rey de Langlade y Alberto Langlade, durante su estadía en Suecia, para la lingíada. Tiene por acá la tabla de contenido, sus firmas por ahí. Y seleccionamos este material por la gran cantidad de fotografías que presenta, con su pie de foto cada una, que resultan de interés para los investigadores. El próximo documento que les voy a mostrar es un libro de Alberto Langlade, publicado en el año 1962, y tiene dos partes. La primera se llama Técnicas de Movimiento, y la segunda, La forma gimnástica en los ejercicios a manos libres, y fue publicada por ISEF. Este documento lo elegimos por la cantidad de subrayados que tiene y las anotaciones que tiene acá al margen, que son las marginalias, que eran escritas por él, era una especie de valoración sobre lo que él iba leyendo. Estas cuestiones también las colocamos en el área de notas, en el registro, para que sea visualizado en la base de datos cuando se realiza una búsqueda. El último material que tenemos para mostrarles es este libro, que se llama Técnica de la Gimnasia Educativa. Este libro pertenece a la colección Langlade, pero estaba en un avanzado estado de deterioro, así que debimos realizar una restauración por este lado. Y realizamos también esta caja de conservación para preservar su estado. Tenemos por acá adelante la portada también para identificarlo. Esta caja fue realizada con un papel libre de ácido, al igual que la tarjeta de identificación, que es esta que tenemos por acá, que la tienen todos los documentos de la colección, que también es libre de ácido. Y decidimos realizarla en este papel para no dañar con las tintas el material en sí. Así que por eso sellamos acá, tiene el inventario, la identificación de la colección y la asignatura para identificar dónde va guardado. Y por último contarles que esta colección se encuentra en el archivo debido a las condiciones de temperatura y de humedad que son requeridas para la conservación de este tipo de documentos. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya resultado de interés. Y los esperamos en el siguiente video, que será sobre la colección especial que creamos recientemente. ¡Gracias!